Hola, muy buenos días amigos. Hoy es día sábado 17 de julio y estoy aquí desde la comodidad de mi cocina, mi nevera con los imanes de los lugares a los cuales he visitado y espero que haya más lugares para poder visitar y llenar. Vengo a comentarles cuál ha sido mi experiencia en cuanto a la vacuna del virus, lo que ha sucedido desde el día miércoles hasta hoy, han pasado casi tres días y medio contando desde la hora que me puse la vacuna, que fueron a las 11 de la mañana del día miércoles, entonces lo que sucedió que en esta parte de acá el brazo me ha dolido, pero el día de hoy ya no me duele, así que pasé con el dolor en la parte donde te aplican la vacuna el miércoles por la tarde, jueves y viernes. Lo que pasó el día jueves, el día siguiente a la vacuna pues tuve mucho sueño en el trabajo y el día que vine a mi casa pues en la noche llegué a comer un poco, a cenar perdón y luego a dormirme prácticamente al siguiente día. El día viernes amanecí con un fuerte dolor de cuerpo, como que hubiese tenido una pelea, hubiese ido al gimnasio todo el día anterior o hubiese hecho una carrera, una maratón, pero contrarrestando los síntomas con paracetamol pues se me ha pasado y lo he contrarrestado y hoy día sábado pues esta parte de acá que me ha dolido por dos, casi tres días ya no me duele y de momento pues me siento bien, eso es una buena noticia, pero voy a hablar algo curioso que he estado viendo en las noticias europeas que Portugal y Francia van a exigir a todas las personas que quieran ir a los gimnasios, quieran ir a hoteles, quieren ir a restaurantes para poder viajar, para poder moverse o para poder estar en algún lugar donde se encuentren más de 50 personas, exigirán tanto Francia como Portugal el certificado verde o llamado como pasaporte COVID. Esto es un poco primero curioso y a la vez preocupante porque como dije en el vídeo anterior, la puesta de la vacuna en un principio es de forma voluntaria, pero si te están exigiendo ya el pasaporte COVID que es un documento o certificado digital que la Unión Europea ha sacado este mes y el cual indica que tú te has puesto las dos dosis de la vacuna, o sea ya estás vacunado completamente o has pasado el virus o tienes una prueba negativa PCR, pues más que todo es con la vacuna que ya estás vacunado puedes acceder o tener libre circulación por Europa, entonces esta es una noticia que ha salido esta semana, Portugal lo anunció a principio de lunes que nadie podía entrar a los bares, a los restaurantes, a los cines, a centros comerciales sin presentar en la entrada el certificado de vacunación y Francia ha hecho el anuncio ayer o el jueves, corrijanme en los comentarios si tengo un error, pero el dato correcto que sí tengo que Francia a partir del día 1 de agosto va a exigir a todas las personas que tengan la vacuna un certificado para poder entrar a cualquier lugar, a un hotel, a un centro comercial, a un restaurante, así que pues yo les dije a un principio que la vacunación era de forma y de carácter voluntario, pero viendo lo visto y las leyes que van cambiando día a día, pues esto puede convertirse en de voluntario obligatorio, así que me imagino que ustedes han visto esa noticia. Es bastante primero curioso y una noticia bastante preocupante, porque si la vacuna es voluntaria, pues con todas estas medidas implantarán que sea obligatorio. De momento yo tengo en la primera semana de agosto la segunda dosis y luego de ponerme la segunda dosis puedo hacer el trámite para poder tener el certificado COVID o pasaporte COVID, entonces ya iré comentándoles. La buena noticia aparte de estos acontecimientos en Europa es que de momento me siento bien, estoy bien y va a haber Citywide para rato, así que desde la comodidad de mi nevera, que ahora para despedirme voy a sacar un poco de agua, porque hace mucho calor ahora en España, esto es agua, así que me voy a despedir, gracias por verme y voy a mantenerles informado y voy a hacer un video detallado de esta noticia o acontecimiento de los pasaportes y certificados de vacuna que van a exigir en Francia y en Portugal, así que bueno, de momento me reporto que estoy bien, los síntomas han pasado, el dolor de esta parte de acá del brazo se ha terminado y eso es una buena noticia, así que pues gracias por verme. Tengo mucha información para poder visitar Zaragoza y diferentes partes de Aragón en la página web citywide.net y para cualquier noticia y última actualización, pues síganme en todas las redes sociales como Citywide, así que gracias por verme y abra Citywide para rato, un buen día, hasta luego.